bueno mi gente volvimos a la carga estamos en ponce y bienvenidos los que se montaron con chubito el nene mimado de don nelo y doña tomasa pérez del barrio naranjo de aguada puerto rico la isla del encanto bueno aquí de frente tenemos una escuela creo que esto aquí es san anton san anton de ponce de aquí era louis mambo de león mambo de león pitcher de grandes ligas jugó con varios equipos en puerto rico incluyendo con mi equipo los criollos de cagua a él le decían el millonario de san anton mambo de león y era de aquí de este barrio san anton que también es otro barrio grande según el censo de barrio tiene cerca de 10.000 habitantes como saben porque está lloviznando allá a lo lejos vemos las tiendas preferidas de nosotros marcha bueno vamos a ir a dar esta vueltecita y luego si nos da tiempo pues entraremos ahí a la tienda marcha y buscaré por ahí algún sitio también está burlington así que están dos tremendas tiendas aquí estamos en la iglesia evangélica unida congregación cuatro calles aquí a mi derecha tenemos este edificio centenario muy bonito vamos a seguir por aquí hacia la izquierda en mayagüez no queremos ir para mayagüez muy rápido hasta que yo haga este videito verdad aquí hay como como que es una placita y como que no tiene salida juega billar vamos a seguir por aquí para dar una vuertecita por la barriada vamos a ir a otra calle a ver si tiene salida pues mi gente vamos a seguir hasta dar una vueltecita lo suficientemente larguita para agotar tiempo verdad coger tiempo aquí a mi derecha pues está una escuela y se llama Ismael Maldonado Ismael Maldonado Luco la verdad que María el 9-11 el huracán María los temblores los temblores y los malos gobiernos y los malos gobiernos han chavado a Puerto Rico no hay más que boquetes por todos lados vamos a buscar si se puede entrar por aquí aquí hay un semáforo pero está no hay luz parece vamos a seguir metiéndonos en camisas de once varas ya aquí estamos en el barrio San Antón la cuna de las artes y el deporte ahí tenemos una foto de 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 Luis de León padre me imagino que es hay varios artistas jugadores de baloncesto así que y aquí tenemos una ruina de lo que fue un negocio y de aquí era el millonario de San Antón Luis Mambo de León pues Mambo de León fue un lanzador de Grandes Ligas jugó con los con los padres de San Diego como relevista y tuvo una buena temporada con ellos luego pues lo licenciaron no sé la razón porque ese año salvó como 15 juegos y tuvo una buena efectividad luego pues se dedicó a jugar profesional en Puerto Rico de los cuales pues estuvo con el Cagua con el propio Ponce Mayagüez en Mayagüez fue donde más tiempo pues Mambo estuvo de hecho ganó ganó unos cuantos campeonatos en en Mayagüez y y representó a Puerto Rico en esta casita vamos a ver si la cogemos ahí este para que se grabe el gran Mambo de León jugó con Aguada en la Coliseba en la liga eh lo que le decíamos la liga de la Coliseba que con Aguada estando con Aguada fue que lo firmaron profesional que con Aguada tuvo récord de de creo que fue once victorias sin derrota tenía un hermano que que le decían chicle que también jugó con Aguada era era relevista Mambo era iniciador y el chicle era un relevista también también había otro eran tres hermanos más el padre Luis que era el dirigente ese año cuando Junior Junior Nieve tenía la franquicia y estos muchachos viajaban de Ponce a Aguada a jugar béisbol cuando apenas Mambo tenía si acaso algunos 16 o 17 años cuando pedía la bola se se ajoyaba las mangas para ir para abajo era que venía era tremendo lanzador como pueden ver muchas casitas con el mismo estilo el mismo balcón la misma fachada y aquí tenemos pues una cancha bajo techo donde yo meto a ustedes después se me quejan caramba no en búster relajando y estos que van ahí atrás vienen calladitos porque no les gusta que me meta por estos por estos sitios ¿verdad? ahí tenemos un señor trigueño se parece a esa familia de los de león ¿como está? ¿como está? ¿como está? ¿como está? ¿como está? ¿sí? ok ¿usted es de los familia de león? ¿familia de león? ¿usted? ¿usted? ¿usted es familia de Mambo? ¿no? ajá ok le pregunto al señor y parece que no habla ni español ay mi madre yo también me la voy a jincar bueno mi gente vamos a salir de aquí ya ustedes ven donde yo me meto este para hacer un buen video para ustedes y espero que se lo disfruten hasta el cabo recuerden siempre hay que hay que hay que que compartirlos ¿verdad? no no se queden con ellos compartan miren la pared donde están varios jugadores ahí incluyendo pues aquel que dice Ponce puede que sea eh Luis de León el padre de ahí hay un un ex yankee pero no puedo leer eh el nombre y esta es la calle Julio Monagas Julio Monagas vamos a dar la vuelta por allí hasta allá abajito y regresamos para entonces bajar para para mi pueblo buscar un un lugar por aquí donde tomamos un café al menos esta urbanización pues tiene la carretera bastante buena ya ya aquí pues vamos a coger la carretera número 2 hacia Mayagüez oeste espero pues verdad mi gente este haber complacido a dos o tres y a los que vienen conmigo tranquilos que el pueblo está contigo a dos o tres en las manos y a dos y a dos y a dos que la gente en la mano Muy buenas tardes mi gente Música Bester Ay no Ay no Bueno mi gente vamos a entrar por aquí Por aquí en la cárcel las cucharas Vamos a ver hasta donde llego Estoy nunca entrado por aquí Estamos en Ponce Y quiero ver esa cárcel aunque sea A la distancia La escucho mencionar mucho Y desde aquí pues hay una vista Bien bonita Que la vamos a ver Cuando bajemos Pero mientras tanto Voy a traerlo hasta Hasta la cárcel De las cucharas Aquí es la entrada Pues supongo que Ya de aquí No dejan pasar Pero por lo menos llegué aquí Ahí tenemos el La entrada que dice Departamento Corrección Rehabilitación Complejo Correccional Sargento Pedro Yo es Rodríguez Mateo Juega Villarro Bueno vamos Ahora vamos de regreso Para que vean esta hermosa vista De la bahía De Ponce Puerto Rico La isla del encanto Vamos a abrir ese lente Para que puedan ver El mar ¿Verdad? A la distancia A la distancia Miren para allá Que cosa más preciosa Miren eso Ahí tenemos La vista De la playa De Aquí cerca del Tuque En Ponce Esta es la carretera De la cárcel Las cucharas Miren para allá Que clase de De vista Nos tenemos aquí Para que se la disfruten Allá hay como unos islotes Me imagino que Que deben haber bastantes langostas por ahí Y allá a lo lejos Deja ver si la podemos coger Está La isla Caja de Muertos Vamos a ver si la podemos Correr hacia acá Ahí la tenemos Allá a la distancia Aquello que se ve allí Creo que es la isla Caja de Muertos Mirenla ahí Ahí Porque En la distancia Parece Un ¿Verdad? Una caja De un muerto Acostado Y me imagino Que de ahí Es que viene el nombre Y seguimos entonces El camino Por ahí Para abajo La camarilla Esta Ay señor Este Este estabilizador Lo compré En En Nueva York Y estuve a ley De ir para Nueva York En estos días Para Hacer par de videos De la ceremonia Del 911 Pero Finalmente Pues No lo hice Tengo otro viaje Pues Quiero ir a Belalucas Allá a Orlando Y entonces Pues Es bien corto Uno Del otro ¿Verdad? Y por eso Decidí No No ir a Nueva York Aunque fueran Por cuatro días Hemos llegado A un lugar Muy bonito Aquí En El área De Ponce Esto parece Que tiene Control De acceso Para poder Entrar Así que Me quedé Con las ganas De De disfrutarme Esas casas Miren que bonita Oh my gosh Pero No se puede Entrar Mi gente Vamos a ver A donde llegamos Por aquí Mi gente Tenía radio Ahí Vamos a ver Si podemos Subir Por ahí Para arriba Para ver La vista Desde aquí Desde la Cuesta Así que YouTube Me cogiste Ahí En Fraganti Esto es Como Como Una urbanización Y Tampoco Tampoco se puede Entrar Tampoco se puede Ay 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 Y desde aquí Podemos ver Otra hermosa vista Y Eso que se ve Ahí Es parte De lo que fue La 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 refinería ¿Verdad? La La Corco La 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 refinería Corco Ahí hay Parte Hasta ahí Hay una Lancha Un barco Prácticamente Déjame Abrir el lente Para que se vea Mejor Ahí lo tenemos Y Por aquí Vamos a ver El barquito Ese mohoso Que se ve Ahí Se ve Hundido Esta es Parte De la Ruina De lo que Fue La La Puerto Rico Oil Refining Company Corco Por sus siglas En inglés Estoy Tratando De ganar De ganar Tiempo ¿Verdad? O perder Tiempo Más bien Por aquí En el área De Ponce Esto yo creo Que ya Pertenece A Piñuela Y aquí A mi izquierda Se puede Quizás Ver algo De lo que fue La refinería Vamos a ver Si me puedo Detener Aunque sea Desde la Carretera Para que Vean Lo que fue La La refinería Corco Aquí en Puerto Rico En el área De Peñuelas Peñuelas Guayanillas Aquí a mi izquierda Esas chimeneas Que ven ahí Eso era La 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 famosa Refinería Corco Aquí a mi izquierda Ya Pues No se puede Apreciar Prácticamente Nada más Y aquí Bienvenidos A Peñuelas Esta es la carretera Que nos lleva Al pueblo De Peñuelas No hace mucho Estuve por aquí Para las madres Así que No voy a llegar A Peñuelas Voy a Dar una vuelta Por Por la Por lo que Fue la Refinería Corco Y Coger Luego Hacia Mayagüez Esto Pues Esto es Tallagoa Todo Esto Aquí Que ven A la Derecha Fue Parte De De La Refinería Corco Aquí Se Refinaba Verdad El petróleo Lo Convertían En 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 Gasolina Gasoil Aceites Incluso Yo creo que Hasta Hasta Sacaban Químicos Como Clorox Ammonia Y Esto Aquí Pues Generaba Miles De empleos Miles Al Cerrar La Verdad La Facilidad De la Refinería Pues Todos Es Empleos Se Perdieron Y Pues Mucha Gente Se Vio Afectada Porque Vivían De Esto Otro Pues Ahí lo Tienen Otro Pues Le Echacaban Las Enfermedades La Alta Incidencia De Enfermedades En el Área Como Cáncer Y Diferentes Condiciones Respiratorias Condiciones De la Piel Etc Cuando Nosotros Muchachitos La primera Vez Que me Trajeron A Ponce De la Escuela En una Excursión Pues Veíamos Todas Estas Chimeneas Botando Humo Y Nos Parecía Algo Fantástico Algo Grande No Sabíamos Verdad Este El Riesgo De La Gente Que Trabajaba Aquí Que Se Estaban Corriendo Porque En aquellos Tiempos Pues Todavía Todavía La La Ocha Que Es la Que Aquí Le Algo Aquí Que Dicen El Pueblito Vamos A ir Para Allí A ver Que Hay El Pueblito Esto Pertenece A Peñuelas Me Me Imagino Que Aquí Hay Una Comunidad De La Gente Que Trabajaba Aquí Hicieron Hicieron Esta Comunidad Un Pueblito Y Por Aquí Vamos A Dar La Vueltecita Vamos A ver A donde Nos lleva Esto Aquí Vemos Un parque De Béisbol A Mi Derecha Y Esto Aquí Pues Esto Se Acaba Ahí Vamos A Entrar Para Para Esta Parte De Lo Que Parece Ser Un Pueblado Un Poblado ¿Verdad? Vamos A ver Si Es Verdad O No Es Verdad Vamos A hacer Una Izquierda Aquí Y Aquí Tiene Un Parque De Béisbol Un Estadio Se Llama Benjamín Aponte Benji Aponte Me Imagino Que Estos Son Dos Parques Que Apenas Se Usan Para Jugar Béisbol Porque Ya Puerto Rico Pues Prácticamente Verdad El Béisbol El Béisbol Pasó A Un Segundo Un Tercer Plano Ya Que Prácticamente Ya no se Practica Béisbol En La Isla Con Excepción De Algunos Pueblos Que Tienen Pequeñas Ligas ¿A dónde Yo Llegué Aquí Pues Algunos Pueblos Que Tienen Pequeñas Ligas Pero Los Niños Ya A Los 13 Y 14 Años Se Quitan Lamentablemente Pues Los Entrenadores De Los Tiempos De Nosotros ¿Verdad? Ya 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 Entraron En edad Y Los Nuevos Que Hay Pues Son Entrenadores Más Bien Por Un Tiempo Mientras Sus Hijos Juegan Luego Cuando Sus Hijos Se 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 Quitan De De La Pelota Del Béisbol Pues Ellos También Pues Se Quitan Porque Están Ahí Por Sus Hijos Y En Su Mayoría Pues Están Más Para Apoyar Sus Hijos Pero La Misma Vez Pues No Están En La De Enseñar A Los Demás Muchachos No Se Si Me Entienden Pero El Hijo Me Jugó Pelota Y Ya A los Trece Años Se Había Quitado Y Yo Tuve Diferencia De Criterio Con Algunos Entrenadores Porque No Se Tenían Hasta Cierto Punto Tenían Prejuicio En Cuanto A Verdad A Poner A Todos Los Muchachos A Jugar Porque Esa 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 Más Bien Pues Se Le Enseñaba A Uno Y A Otro Pues Si Los Padres No Estaban Muy Pendientes Pues Como También Había Muchos Padres Que Llevaban A Los Hijos Y Creían Que Eso Era Como Un Baby Baby Seater Tu Sabe Que Que Los Llevan Y Los Dejan Para Luego Al Par De Horas Recogerlo Que Tampoco Eso Funciona Así Porque Los Hijos Hay Que Apoyarlo Todo El Tiempo Y Estar Pendiente De Ellos Porque Hay Muchos Entrenadores Que Los Maltratan De Eso No Me Cabe A Mi La Menos Duda Porque Yo Lo Pude Ver Con Mis Ojos Aquí Tenemos La Parte De La Chimenea De Lo Que Fue La Puerto Rico Oil Refining Company De Por Aquí A Guayanilla Y Luego Entonces Termino El Video Vamos a Buscar El Telefono Para Poner Algo De Música Míster Bueno Este Video Apenas He Saludado A Nadie ¿Verdad? Vamos a Buscar Algunos Para Saludar Vamos a Buscar Donde Estacionarnos Para Saludar Algunos ¿Verdad? Aquí Tenemos Más De Lo Que Fue La Rifinería De Petróleo En Peñuelas Ahí lo Tenemos Mientras Tanto Déjame Buscar Una Listita Para Saludar A José Seda A Iderbele Tuti Eh A José Seda Shubi Jesús Jesús Bayona Ani González Tony Y Orgita Y Aníbal Ramos Esos Están Saludados Vamos a Ver Si tengo Algo Más Por Aquí Eh Yo tenía Un papelito A Juan Feliciano, Robert Ortiz, a Guni de Cabo Rojo, Víctor Cabrera y Ana Rodríguez, Guillermo Galvez y Alizanska Camargo. José Rodríguez y Capulino, José Cruz de Idleia Soto, de Willow. También están saludados. Vamos a ver qué hay por aquí. A Iris Gómez, Félix, Hildo de Kissimmee, Yolanda Piñeiro, a Jason y Juan Feliciano, que ya esos estaban saludados. Vamos a ver qué hay por aquí, otra listita pequeña. Ok, a John, Ángel y Marisol, Ángel Pérez, muchas gracias Ángel, Angie Rolón, a Fran López, María Acevedo, Ángel Pérez, Esmira Soto, María Toro, María Acevedo, Ángel Roldán, Chorin, creo que ya esos están ahí. Estoy mal estacionado aquí. Mi gente. Y, como siempre, a Don Salvador Rubén Diodonet, el Surtán de Mayagüez, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Dos o tres saludos más y nos vamos, mi gente, que ya me queda, estoy a una hora de mi casa. Sí voy sin pararme en el camino, así que vamos a hacerlo rápido. María Arocho. Saludos, José Rivera. Evelyn Rodríguez, Miriam Baez. Doris Silberio. Miguel Martínez. Noris Ortiz. Oscar Rivera. Rivera juega a Villar. Leonardo Muñiz. José Burgos. Antonia García. María Arocho. Ya te saludé. Daisy y Constantino, allá en Nueva York, Junker. Domingo Flores. Alma Feliciano. Mary Ann Hart. Turbo Power. Turbo Vicente. Miguel Sanoguets. Sonia Decena. Isabel Berríos. Celeste Escobar. Oil Espinosa. Eduardo Cucuta. Madeline Martel. Don Salvador Rubén. Juega Villar. Amauribasque. Eduardo Cucuta. Reinaldo Ferreras. Vamos a ver a alguien nuevo por aquí. Aquí hay alguien. Vamos a ver a Peter. Jesús Bayona. Robert Agrón. José El Beato Rodríguez. Y por último, vamos a ver quién va a ser el ganador. Los que están en la guagua no están participando. Así, Nancy Gutiérrez. Y Luz Santiago. Yo creo que... Ah, John Doe. Icy Watch. JB Sierra. Y yo creo que ya están todos. Así que... Nos vamos, mi gente. Vamos a poner algo de música. Para... Terminar este videíto. Por acá, por Peñuelas. Ya está. Venimos de Ponce. Y... Vamos a terminar esto con algo de música. Mister. Buen caballero. Buen caballero. Mister. Buen caballero. No, no café. Esta parte que vemos aquí al frente, con las torres que tienen como unas luces flachando, esa parte está funcionando todavía, porque aquí llegan barcazas llenas de diferentes combustibles, ¿verdad? Y aquí se almacenan, y también esa parte creo que pertenece a la energía, esta es Costa Sur, pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica, esta es la planta de Costa Sur. Ahí la tenemos, vamos a ver si la cogemos de frente. Esa planta, pues cuando hay averías grandes, generalmente pues todas estas zonas se quedan sin luz. Y pues para el huracán María, muchas de estas plantas tuvieron problemas, y por eso pues tardó también algún tiempo en llegar la energía a muchos lugares de la zona sur y oeste de Puerto Rico. Aquí la tenemos. Hay una parte de esa planta que creo que trabaja con gas, algún tipo de gas. No sé cómo, aquí la tenemos. Costa Sur, Autoridad de Energía Eléctrica. Y seguimos entonces, enderezar la cámara. Y ponerle algo de la... De la música de Chumito, Nene de Nelo, vaya, juega a billar. Vamos a ver qué musiquita ponemos. Esa estaba bonita, pero la hemos puesto varias veces, ok. Vamos a buscar algo diferente. Esto es bien solitario aquí, pero no nos vamos a bajar. Vamos a ver. Música Mister. Y la misma hora que pica. La misma hora que pica, ay Dios. Música Mister. Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué atrevido soy? Puedenme aquí para que ustedes puedan observar esta parte de la bahía. Aquí que viene la parcaza a traer el lagas. Vamos a proseguir. Ya esta parte de aquí, pues esto pertenece al pueblo de Guayanilla. Guayanilla, Puerto Rico, la isla del encanto. 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 Gracias por ver el video. 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 Para que ustedes puedan ver mejor el panorama, vamos a buscar la salida. Ya mismo para seguir para buscar la carretera número 2. Que es la que conduce a Mayagüez y de Mayagüez a Guada. Estoy todavía a una hora de mi casa. De mi pueblo. A ver si estamos en lo cierto. Dice Mayagüez Ponce, Mayagüez a la izquierda. Por aquí es que vamos. Y ya estamos para treparnos a la carretera número 2. Y aquí pues terminamos este video por la tarde de hoy. Y de parte de los que viajaron conmigo. Y de parte de los que viajaron conmigo en la tarde de hoy. Y de parte de Lucas. Lucas. Que lo pueden buscar en Lucas. Lucas is Lucas. Lucas is Lucas. Aquí tenemos la tarjetita. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. El código. Que ya mismo se lo enseño. Cuando bajemos todo esto aquí. Y aquí a mi derecha es Peñuela. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Nada. Suscríbanse. Que es gratis. Comenten. Hagan los comentarios. Pidan saludos. Con mucho gusto se los hacemos llegar. Vamos a ver si ahora podemos ver. Es que no. No se puede este. Porque hay que alejarle el lente para que se pueda leer. Pero. Estamos metidos ya en la. En la. En la. En la. En la. En la parte de la autopista de la número 2. De Ponce hacia. Hacia. Y. 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 Ya, yo creo que ya estamos bien cerca de Yauco, son las tres y media de la tarde, así que tres y media, si no paro en ningún lado, en una hora, más o menos, un poquito más, estaré en mi pueblo de Aguada, vamos a ver, al fin y al cabo, pues, no pude enseñarle lo que quería enseñarle del canal de Lucas, mi nieto, para que lo busquen, ¿verdad?, se suscriban, a ver si lo logramos, ¿verdad?, subir sus, las suscripciones, voy a estacionarme aquí para que lo puedan ver. Juega Villar, vamos a ver, ahí lo tienen, ahí, así es que tienen que escribirlo, así, y este es el mío, que ya ustedes saben cómo buscarme, en YouTube, juega Villar. Bueno, mi gente, nos despedimos por la tarde de hoy, que sea, que esperamos que haya sido de su agrado, como siempre, este es su amigo Chubito, el nene de Don Nelo, ¡hasta pronto! ¡Chao!